Granma fue sede del acto nacional por el 37 aniversario de la unión de historiadores de cuba gracias a los resultados de trabajo del año que concluye durante la celebración se dio a conocer oficialmente que el premio nacional de historia 2018 lo mereció esta vez el notable investigador y pedagogo el guinero josea breu cardet por la obra de toda la vida igualmente se hizo público que el galardón a la crítica histórica ramiro guerra fue para los volúmenes la tesorería del partido revolucionario cubano 1892 1895 de ibrahim hidalgo paz y para la recopilación de textos escritos por armando jar pasión por cuba de la autora eloisa carrero quien ganó la categoría especial del reconocimiento mientras el premio josé luciano franco a las mejores obras de las casas editoras territoriales se otorgó a ybet garcía gonzález por raíces profundas en el oriente de cuba del sello editorial el mar y la montaña el premio bienal fernando rodríguez portela que se otorga a jóvenes investigadores fue para el libro la miseria en nombre de la libertad de liades ramírez publicado por ciencias sociales al concluir el acto jorge luis aneiros alonso presidente nacional de la unión de historiadores de cuba instó a renovar espacios revolucionar la enseñanza de la historia y hacer del vigésimo tercer congreso de la organización una cita memorable en gran maya que el imperés sistema informativo de la televisión cubana